Internacional, México, arcebispo califica la homosexualidad de repugnante y contra natura. El arcebispo emérito de Durango, Monseñor González Martínez, asegura en un artículo que con la proliferación y favorecimiento de la homosexualidad ya se reclama esta práctica repugnante como un derecho natural y positivo. El prelado añade en su artículo que lo que es contra natura no es natural ni tiene derechos ni obligación correlativa de parte de ninguna sociedad y si es contra natura carece de validez ética aunque se inscriba positivamente en un código. El arcebispo advierte que cuando se abandona a Cristo y las normas morales que nacen de su evangelio aparece como consta en Durango toda suerte de vicios y de generaciones y añade recuerdo que un diputado homosexual que recientemente defendía ante el congreso del estado de Durango la unión civil de los homosexuales gritaba al perder la votación esto no es biblia sin creer argumentaba a favor del paganismo y sus aberraciones y como satanás se esconde tras los ídolos y sus corrupciones el mismo satán mugía por la boca de ese diputado soy yo monseñor gonzález martínez escribe también en su artículo el papel que ha jugado la industrialización y el capitalismo en la evolución de la institución familiar la reacción a las palabras del arzobispo emérito de Durango no se han hecho esperar asociaciones de defensa de los derechos de la comunidad lgbt a nivel local ya preparan una denuncia formal mientras que el exdiputado local israel soto peña reiteró la relevancia de mantener un estado laico de la ciudad de Durango Gracias por ver el video.